Hola mis hermosuras, bienvenidas a mi canal una vez más, espero que se encuentren súper bien el día de hoy hermosuras no saben lo feliz que me siento de estar de vuelta otra vez, en serio que parece que ay no sé, a veces la vida es tan extraña a veces, de que cuando uno está como con toda la pila, con toda la energía y con todas las ganas de continuar y de ser consistente, algo pasa verdad, si ustedes me siguen hermosuras en mi instagram pues antes a ver a lo que me refiero verdad, les voy a contar un poco, va a ser como una plática y compritas que estuve haciendo en Mexicali, les quiero compartir hermosuras porque pues acabo de regresar el día de ayer precisamente ayer fue martes, verdad, si fue martes y pues ya regresé a mi casa, al fin, gracias a Dios estoy tan feliz de estar en mi casa otra vez, en serio que si, extrañaba mi casa, extrañaba mi espacio donde hago mis videos y ya me hacía falta, ya me hacía falta platicar con ustedes y no solo estar en instagram, estarles posteando cosas sino en si platicar con ustedes, contarles que es lo que pues pasó verdad, porque estuve ausente unos días la cosa es de que si ustedes ya han visto mis videos anteriores, entonces saben que tengo esto de pues los ataques epilépticos que por cierto, mi segundo me dio este 3 de julio, entrando el mes de julio, fue un domingo por cierto porque el 4 de julio fue el lunes, entonces fue el domingo en la mañana que me dio mientras que estaba en la cocina con mi niña que es Valeria, ella fue la que me despertó en la mañana y es por eso que fui a la cocina, porque algo me estaba pidiendo, entonces se hace cuenta que yo estaba acostada en la cama y ella va y me hace, mam, mam, que me levantara y dije yo, pues que pasó, y no, pues que quería algo del refrigerador y ella ya lo tenía abierto, entonces, este, y pues en eso se me quedó mirando y es todo lo que recuerdo en eso me dio, y pues esta vez me dio, ahora sí que en el piso, verdad, de mi cocina si me golpeé pues la espalda y si me, me, me golpeé en la cabeza porque si me dolía bien feo y la lengua me la mordí bastante porque el pedacito me tuvo que limpiar sangre de la boca y hasta ahorita les puedo prometer que apenas se me está, ahora sí que recuperando la lengua en sí bien bien a un batallo a veces como para hablar pero ahí la llevo, ahí la llevo, es como nada más como lo más de atrás de, acá de, de la parte más de atrás de la lengua esa es la que me falta un poco de, pues, de que se me recupere, verdad, porque tengo como hinchadito ay no, entonces, pues sí, me pasó lo único que recuerdo después de eso es que el pedacito estaba aquí conmigo que me estaba hablando, que me estaba diciendo que me había dado otro y pues él fue el que me atendió esta vez no llamé a la ambulancia, bueno, él, verdad no llamamos a la ambulancia porque el pedacito ya sabe lo que, pues, lo que pasa o lo que debe de hacer y todo eso entonces no hubo necesidad, verdad, de hablar a la ambulancia gracias a Dios no pasó de ahí, de que, pues, solo fue la espalda y la cabeza pero no me abrí ni nada entonces dije, bueno, por lo menos, verdad, no pasó a mayores y, pues, ya me fui recuperando poco a poco este me fui sintiendo un poco como que ya estaba despertando como que ya estaba otra vez cayendo en mí, estando consciente y, pues, dije, no puede ser pues me puse a llorar, obviamente, verdad dije, no puede ser lo peor, Hermosuras, lo peor fue que Valeria, pues, le tocó verme entonces, eso me dolió mucho porque ella se asustó ¿saben? ella era la primera vez que lo miraba la primera vez que me había dado era en la cama dormida a las 3 de la mañana esta vez fue la mañana, ya en domingo y ella le tocó verme y ella fue la que le tuvo que hablar al pedacito porque él estaba dormido fue temprano, de hecho y, pues, le tuvo que hablar a su papá llorando y asustada, verdad porque obviamente ella no sabe pues, por qué me miraba así y lo más difícil y lo que más me dolió y lo que más voy a tardar en superar es que ella duró rato en el domingo en acercarse a mí no se quería acercar a mí y le daba miedo sentía que me iba a hacer algo o que yo le iba a hacer algo o que me iba a dar otra vez cerca de ella ay no, en serio que todo el domingo fue deprimente estuve llorando muchísimo Hermosuras, de verdad lloré y lloré y lloré porque dije no puede ser que mi niña me haya mirado y que le haya costado trabajo acercarse conmigo yo le quería pedir un abrazo y ella no quería acercarse hasta que ella estuvo lista yo la dejé y dije ni modo es, pues es parte de verdad entonces hasta que ella estuvo lista y hasta que ella quiso fue cuando ella se acercó que sí fue bastantes fue bastantes horas pero pues yo traté de calmarme y de estar un poco mejor para que ella me mirara que estaba bien y pues de tanto que lloré de verdad me quedé dormida me dormí un rato y después de eso mis papás llegaron el ese día en la noche creo o algo así o el lunes creo que el lunes ajá el lunes llegaron mis papás y pues me fui con ellos este y me quedé allá y ayer regresé a mi casa por la razón de que tenía miedo que me fuera a dar otra vez o algo es como bien extraño eso porque yo ya tenía ¿cómo se dice? yo ya tenía mi rutina yo ya tenía mi mi perdón como mi hilo y a veces como que llega alguien y te lo corta o te lo te dice no no continúes yo ya estaba como que al margen de mis videos ya estaba agarrando otra vez como que esa consistencia verdad esa es más bien el ser constante y algo pasa y otra vez hay que empezar y agarrar el hilo otra vez pero bueno es parte de la vida es parte de esto que yo estoy pasando y por la razón porque varias me estuvieron preguntando ¿por qué te dio otra vez? si estás tomando un medicamento si estás pues ahora sí que bajo la ¿cómo se le dice? bajo pues bajo el doctor que ya te miró y te dijo lo que tienes que hacer y lo que vas y vas a seguir haciendo hasta que él me mira hasta diciembre para otra segunda revisión ¿verdad? pues la razón fue hermosura es que yo dejé de tomarme la medicina me la dejé de tomar por la razón de que ya les había comentado que me cambia el humor ahorita estoy así como de buenas jajaja y de repente me pone así como que todo me molesta me pongo de malas reniego por nada es es muy difícil esto entonces dejé de tomármelas dije ¿sabes qué? las voy a dejar por un rato necesito este pues ver que si realmente son las pastillas o qué está pasando ¿no? y pues me las dejé de tomar como por dos semanas o una semana y pues tómala me dio y dije ¿sabes qué? esto no lo tengo que volver a hacer tengo que aprender a vivir con esto de que me cambia el humor el tratar de pues ahora sí que de respirar contar hasta 10 tratar de sobrellevar las cosas y no dejar que esto me esté manipulando en pocas palabras este hermosura discúlpenme pero estoy bostezando hoy es la hora en que me da el sueño esta es otra de las cosas que me da sueño con esas pastillas pero bueno este ¿qué les iba a decir? me fui a dar un masaje hermosuras antiestrés antiestrés oh my god es su hermosuras ese masaje es una ricura mega recomendado antiestrés que me cayó de maravilla de maravilla hermosuras en serio que en serio sentí mis hombros menos pesados ella fue la que me dijo que si me había lastimado la espalda pues me sobo la espalda fue una manera relajante de ahora sí que deshacer y sentí tan a gusto la espalda hermosura ella también me dijo yo les dejé un video pues con un poco de información y con la señora que realmente ahora sí que pues que es la mejor que puede explicar verdad de lo que es el masaje antiestrés y les dejaré el video en la caja de descripción si es que no lo han mirado fue el video más casero que pude haber hecho porque fue así como que se me ocurrió a mí verdad porque yo me llevé mi cámara mi tiripié y todo pero pues yo sé que no fue el mejor video verdad porque no había tanta luz y así pero era en el área donde ella da los masajes entonces es un lugar oscuro muy relajante y la verdad es que en serio es mega recomendada la mejor señora que yo he podido ir casi toda mi familia va ahí con ella esa señora tiene manos mágicas y yo le dije a ella sabe que usted fue ahora sí que usted nació para hacer esto de verdad porque ella es la mejor así que yo les dejaré la información de ella en la descripción y el video ok así que ese ese masaje me cayó de maravilla fue algo de lo que yo ya tenía pensado hacerme en cuanto ya iba a mexicali y yo dije voy a tener que ir con esta señora porque dije yo ella es la que me va a ayudar entonces sí se las recomiendo espero ya esta vez en serio ya no desaparecerme y pues continuar seguir y seguir disfrutando de la vida verdad que mientras que esté aquí seguiré haciendo lo que me gusta lo que me relaja lo que me llena y todo así que bueno muchas gracias por verme gracias por haberse quedado hasta el final lo agradezco en serio las quiero mucho cuídense y nos estaremos viendo en el próximo video por favor síganme en mi Instagram que es donde estoy activa si tiene alguna pregunta o algo ya saben que me la pueden dejar y nos estaremos viendo pronto voy a editar este video para subirlo lo más rápido que pueda y no tenerlas abandonadas tanto tiempo porque luego verdad se me va el tiempo y digo ya este ya estamos a mitad de año pueden creerlo bueno nos vemos cuídense y les mando abrazos a donde quiera que estén cuídense mucho besos bye